¿Qué hay de nuevo? Yo sigo en La Nueva, con Romer y R.M. Productions. La productora de Sago Corporal, lo más duro que hay. Sago Corporal, lo más duro que hay. No, ese puede ser tu lugar, ¿no? Te cierro el micrófono. Dique amigo mío. Dique amigo mío. Diga lo que digo. Te traje lo nuevo ahí que salió anoche. Tú sabes, yo no sé no, se llama el tema. 24-7, una vaina... Otro nivel, un terno, con denso el ligado. Ah, vamos a ir entonces. Vale, rey. Ahí se puso iturbano.net. Tú sabes, soy de Barrio.com, Alofoques, Música Barrial, La Cine Online, todas las páginas lo ponen a descargar. Salió anoche, esa vaina es el único besito que está matando ahora mismo. Tú sabes, los comentarios y la vaina. Como siempre, hay que darles a los otros tigres que están allá basqueando. No, tú sabes, ando con Airflow, con Android que está en sintonía aquí con nosotros. La gente que están apoyando a los 24-7. Como artigo. Sígui, el método, tú sabes con los que. Como es. No, pero acá ahí que estás tú, loco. ¿Quieres ponerte las pilas con tu vaina? Como es eso, estamos trabajando un par de vainas duras. Venga, abre ahí, abre ahí. Mi micrófono. Ese no. Tú sabes. Oye, estamos trabajando. Venimos con un tema durísimo que Nico está metiendo mano ahí. Ok, digno. Solo vamos a estar treinando por aquí en par de días. ¿Y cuál es el tema con Chimbala? Ya llega Chimbala produciendo. ¿Ya llega el dinerito que hay? Ya, ya. Ya llega el OK para contrataciones con Romer. Tú sabes. 809-816-2471. Ya lo sabes. Todo el mundo con Chimbala. Apoyando el robo de Chimbala. ¿Qué se llama? Tú sabes. Yo no sé, no. Yo no sé. Ya. Ya lo sabes. Al 100% Urbano. ¡Randy! ¡Oh!